Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos todos una vez más. Soy el profesor Salvador y en esta ocasión quiero antes que nada mandarle un saludo y una felicitación a todos ustedes, chicos, estudiantes que están empezando este ciclo escolar 2019-2020 aquí en México. Y desde luego a ti, compañero maestro, y a todos juntos desearles mucho, mucho éxito para que logren todo aquello que se han propuesto en este inicio del curso. Y precisamente aprovechando que es el inicio de este curso escolar, quisiera yo hoy compartirte la definición de cinco conceptos que son muy importantes y que lo han sido por lo menos en mi vida y que espero que también te sean útiles para ti. Estos conceptos son el planteamiento de objetivos claros, metas claras, además de valores importantes como la disciplina, el autodidactismo y la creatividad. Como te darás cuenta, no son conceptos precisamente nuevos, pero vamos a llevar a la reflexión de cada uno de ellos para que veas cómo se relacionan y la importancia que tienen. Esto es muy útil para cuando estamos empezando un proyecto o una etapa como en esta ocasión, pero si tú te encuentras a la mitad de este camino, no importa. Al contrario, también te puede servir para replantearte ciertas cosas y llegar de mejor manera a los puntos finales que deseas, ¿sale? Muchas veces nos suena un poquito confuso objetivos y metas y son dos cosas diferentes y vamos entonces a empezar por ello. ¿Qué es un objetivo? Mira, te lo voy a definir de esta manera. Un objetivo es el punto final al que quieres llegar, ¿sí? El punto final al que quieres llegar después de haber recorrido un trayecto, después de haber hecho una serie de actividades. Cuando un cazador toma su arma, enfoca y se fija un objetivo. Es decir, ¿a dónde va a llegar esa bala? ¿Cuál va a ser el punto final de esa bala? Una vez que el objetivo es claro, dispara. Así tenemos que ser nosotros. En la escuela o en cualquier área en la que tú te desenvuelvas. Porque esto que estoy platicando es útil para ti, estudiante, para ti, compañero maestro, para ti, padre de familia, para ti, amigo que te dedicas a cualquier otra área que no sea precisamente la académica. Tengo que tener un objetivo claro, ¿sale? Entonces mi objetivo, insisto, es ese punto final al que quiero llegar. Ahora, para llegar a ese punto, necesito también tener metas claras. Y las metas son precisamente todos esos puntos quizá más pequeñitos, esos intermedios que hay en el camino, que me van a permitir llegar a ese punto final. ¿No? Te voy a dar este ejemplo. Cuando yo comienzo el curso escolar, ahora, por ejemplo, con mis alumnos, y luego con sus padres, siempre les hago la misma pregunta. A ver, tú, chico o chica, ¿cuál es el objetivo o cuál es el punto final, les digo a ellos, ¿cuál es el punto final al que quieres llegar cuando termine este ciclo escolar? ¿No? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y entonces la mayoría de ellos, no me dejarán mentir, chicos, pues responde que quieren acreditar al siguiente nivel escolar y que quieren sacar buenas calificaciones. ¿Sale? Cuando yo tengo alguna entrevista o plática con el padre de familia, le hago exactamente la misma pregunta. Señor, señora, ¿qué desea que su hijo logre al final de este ciclo escolar? Y, ¿saben? La respuesta es prácticamente la misma, ¿verdad? Que el hijo acredite de grado escolar y que saque buenas calificaciones. Y, ¿sabes? Está muy bien. No estoy en contra de ello. Yo también quiero que saques buenas calificaciones y que acredites al siguiente nivel escolar. Pero, aparte, yo quiero que crezcas como persona. Yo tengo un objetivo incluso un poquito más ambicioso, ¿verdad? Que crezcas como persona. Que seas una persona capaz de desenvolverse en el mundo real y de solucionar los problemas o los conflictos que tenemos diariamente, más allá de lo que tengo en un libro. ¿Sale? Es necesario, bueno, en lo académico y de acuerdo a lo que la currícula marca, currícula, perdón, el poder ver ciertos contenidos. Pero tengo también que desarrollar mis habilidades que me permitan crecer y tener éxito allá afuera, en el mundo real. Entonces, ¿qué metas tengo que plantearme para llegar al objetivo de acreditar al siguiente nivel escolar con buenas calificaciones, pero que además me permitan crecer como persona? Te voy a dar estos ejemplos, ¿verdad? Quizá el ciclo escolar anterior, teniendo muchas cualidades de liderazgo, no fuiste un buen líder. Siendo muy bueno en lo que haces, quizá fallaste en el cumplimiento de tareas o no pudiste o no supiste cómo trabajar en equipo. Bueno, esos son tus puntos y tus áreas de oportunidad. Esas son las metas que te debes plantear, ¿verdad? Es decir, este año quiero aprender a trabajar en equipo. Este año voy a utilizar mis cualidades o mis habilidades de líder para poder dirigir a mis compañeros de equipo y llegar todos juntos al final de los proyectos que nos piden en el instituto. Esas son metas, y las metas las tienes que tener planteadas a corto, mediano y largo plazo. Alguien que quizá fue un poquito inconstante en el cumplimiento de sus proyectos o de sus tareas, definitivamente una meta debe de ser en este momento cumplir con todas las tareas o todos los proyectos que se estén dejando, ¿sale? Si tú cumples con esas metas, todas juntas van a sumar para que llegues al objetivo. Y esa es la relación que hay entre las metas y los objetivos, ¿sale? Entonces, primero tengo que tener muy claro mi objetivo y después tengo que tener muy claras mis metas a corto, mediano y largo plazo para que yo pueda alcanzar a ese objetivo. Pero al mismo tiempo necesito de tres cualidades como persona que en lo personal han sido muy útiles en mi vida y que quiero compartir contigo. Primero tengo que ser disciplinado. Tengo que ser también autodidacta y finalmente creativo, ¿sale? ¿Qué es ser disciplinado? La disciplina se las defino a mis estudiantes de la siguiente forma. La disciplina es hacer lo que te toca cuando te toca. Eso es ser disciplinado. Si hoy te toca hacer una tarea y que tienes que entregarla para el, no sé, el viernes de la próxima semana, pues no te esperes un día antes, ¿verdad? En México lamentablemente tenemos esa situación. Hoy el maestro te dice, chicos, chicas, tenemos un proyecto a desarrollar de investigación. Hoy es lunes, me lo van a entregar el lunes de la próxima semana. ¿Qué hacen muchos? Ah, pues el maestro dijo que es para el próximo lunes. Mañana lo hago. Y ese mañana resulta que tienes tarea de otro maestro que te dejó mucha y urge esa tarea y entonces no avanzaste con la tarea anterior. Ah, mañana me pongo el día. Y así te vas, ¿no? Y luego tienes el convivio, tienes la fiesta, tienes el compromiso familiar y resulta que no avanzaste con tu proyecto, que por algo el maestro te dejó una semana para hacerlo. ¿Qué va a pasar? Un día antes de la entrega te vas a querer ponerlo a hacer rápido. Seguramente te va a salir con muchos errores. No va a ser con la calidad que el profesor esperaba. Entonces será muy importante que hagas lo que te toca cuando te toca. Ahora, eso es ser disciplinado. Tengo también que ser autodidacta. Y una persona autodidacta es aquella que se preocupa por su propio aprendizaje. Ojo, yo siempre les digo a mis alumnos, si tú eres un buen estudiante y eres autodidacta, vas a aprender con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro. Es decir, la figura que está aquí enfrente debe de influir lo menos posible en tu aprendizaje. Porque tú eres el que lo debe de construir. Y si el que está enfrente no te sabe explicar, busca otros medios de tal modo que puedas aprender y desarrollar lo que no estás logrando hacer. Tienes que tener esa habilidad. Decía un ex alumno, maestro, es que yo no sé ser autodidacta, me cuesta trabajo. Y yo le digo, sí, puede ser que te cueste trabajo, pero sí eres autodidacta. Me decía, ¿por qué? Y entonces se me ocurrió preguntarle, ¿te gustan los videojuegos? Y su respuesta fue sí. Y entonces le pregunto, oye, ¿y qué pasa cuando no logras superar un nivel o te está costando mucho trabajo realizar alguna actividad o alguna labor en el videojuego? No sabía yo ni qué videojuego era, pero a eso le pregunté. Y su respuesta fue muy rápida y simple. Pues le pregunto a mis amigos, o me pongo a ver videos en YouTube para saber cómo hacerle. Le digo, eso es ser autodidacta. Cuando tú investigas por tu propia cuenta cómo resolver un problema, te estás convirtiendo en una persona autodidacta. Entonces hazlo no solamente para el videojuego, hazlo también para las actividades o problemas que tienes en tu vida cotidiana, que tienes en la escuela. ¿Sale? Y finalmente sé creativo. Busca otros caminos, busca otras formas de hacer las cosas, reinventa, sé más innovador en lo que estás haciendo. Y es algo quizá para lo que muchos no fuimos educados. A mí me ha costado mucho trabajo innovar y ser creativo ahora que estamos experimentando con esto de los videos. Y les confieso, ¿verdad? Ante ustedes no soy muy bueno en esto de la tecnología. Pero utilizando este valor del autodidactismo, pues he buscado la manera de cómo ir poco a poco mejorando estos videos. Y espero que realmente vayan mejorando. Si no, pues ya después ahí en los comentarios me lo dicen, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, tengo que tener esos valores, esos principios como persona. Ser disciplinado, ser autodidacta, y ser creativo. Si yo tengo estas tres herramientas a mi alcance y las practico, va a ser más fácil que logre mis metas. Y si logro mis metas, voy a alcanzar mi objetivo final. Y entonces vamos a lograr lo que yo estaba planteando desde el principio. Que mi estudiante, o que tú como estudiante, acredites al siguiente nivel escolar, con buenas notas, pero sobre todo que crezcas como persona. Porque crecer como persona es lo más importante, quizá que hasta sacarte un 10. Porque en la vida, allá afuera, no te van a estar evaluando con un 9 o con un 10. Te van a evaluar por tus habilidades y las capacidades que tengas para resolver tus propios problemas y conflictos. Para que sepas trabajar en equipo. Para que sepas brindarte a otros y apoyar a otros. Eso es como funciona mucho de lo que hoy hacemos. ¿Sale? Entonces, me despido chicos. No sin antes agradecerle a todos nuestros suscriptores su gusto por haberse suscrito al canal. De verdad, me da mucho gusto el que se estén suscribiendo. Si no lo has hecho, suscríbete en este momento. Regálame un like y toca la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes videos. Y sobre todo, porque a partir del próximo martes, 13 de septiembre, vamos a tratar de cada 15 días aproximadamente estarnos conectando en vivo para que me vayas comentando cómo te estás sintiendo en esta etapa escolar. Estamos iniciando. Seguramente hubo quienes cambiaron de colegio, quienes tienen compañeros nuevos. Bueno, platícame qué tal tus nuevos maestros, cómo te has sentido, etc. Todo lo que me quieras decir, voy a tratar de darme el tiempo de contestarles a todos como lo he hecho hasta el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Insisto, síganse suscribiendo, compartan con sus compañeros, con sus amigos. Y bueno, recuerden, es muy importante, me despido con esto, planteate objetivos claros, metas claras y busca ser esa persona disciplinada, autodidacta y creativa. Un saludo a todos y mucho éxito en este ciclo escolar 2019-2020 que estamos empezando. Bendiciones para todos y hasta la próxima.